Los frutos secos son alimentos prácticos y deliciosos, pero no todos son igualmente saludables. Algunos contienen nutrientes esenciales que benefician al cuerpo, mientras que otros, consumidos en exceso o en presentaciones procesadas, pueden ser perjudiciales. Elegir los adecuados es clave para aprovechar sus beneficios sin afectar la salud. Entre los frutos secos que debemos evitar, los dátiles sobresalen por su alta cantidad de azúcares naturales. Aunque aportan fibra y nutrientes, 100 gramos contienen 63 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharaditas. Esto puede ser peligroso para personas con diabetes o problemas metabólicos. Para disfrutar de sus beneficios, se recomienda limitar su consumo a 3 dátiles al día. Los orejones de albaricoque y los higos secos, aunque ricos en fibra y vitaminas, también presentan inconvenientes. A menudo, están tratados con dióxido de azufre, un conservante que puede causar alergias y molestias digestivas. Además, tienen un alto contenido de azúcar, lo que los hace problemáticos para personas con resistencia a la insulina. Optar por versiones sin azúcar añadida y consumir pequeñas porciones es la mejor opción. El maní o cacahuete puede ser una fuente económica de nutrientes, pero es importante consumirlo en su forma cruda y natural. Las versiones procesadas suelen contener sal, aceites y aditivos que pueden elevar la presión arterial y dañar el hígado. Además, existe el riesgo de contaminación por aflatoxinas, sustancias tóxicas producidas por hongos. Un puñado de maní natural al día es suficiente para disfrutar de sus beneficios sin riesgos. Las nueces de la India, conocidas como anacardos, son populares, pero deben consumirse con cautela. Muchas presentaciones comerciales están cargadas de sodio y aceites, lo que aumenta el riesgo de hipertensión y retención de líquidos. Además, su contenido relativamente alto de carbohidratos puede impactar negativamente los niveles de azúcar en sangre. Optar por versiones sin sal ni aceites es esencial. Entre los frutos secos más recomendados, las almendras destacan como una fuente excelente de grasas saludables, vitamina E y magnesio. Estos nutrientes favorecen la salud del corazón, mejoran la digestión y ayudan a controlar el azúcar en sangre. Además, las almendras son un aliado para fortalecer los huesos y mantener una piel radiante. Las nueces son otro superalimento que merece ser incluido en la dieta diaria. Su contenido en omega-3 ayuda a reducir la inflamación, mejorar los niveles de colesterol y proteger la salud cerebral. Los pistachos, menos calóricos que otros frutos secos, son ricos en antioxidantes, grasas saludables y vitamina B6. Estos nutrientes favorecen la salud ocular, regulan la presión arterial y fortalecen el sistema inmunológico. Su consumo moderado es ideal para quienes desean controlar su peso sin renunciar al sabor. Las pasas son una opción dulce y saludable, cargada de antioxidantes, fibra y minerales como hierro y potasio. Ayudan a combatir la anemia, mejorar la digestión y equilibrar la presión arterial. Sin embargo, debido a su alto contenido calórico, es importante no consumir más de 30 gramos al día. Finalmente, las nueces son una excelente fuente de selenio, un antioxidante esencial que protege la tiroides y fortalece el sistema inmunológico. Con solo una o dos al día, es posible obtener una cantidad ideal de este mineral, que ayuda a prevenir enfermedades crónicas y mejora la memoria. Estos frutos secos son una opción poderosa y sencilla para una alimentación saludable.